Las diferentes instituciones se encuentran trabajando en la segunda fase del proyecto de salud mesoamérica por medio de la cual se propusieron reducir los embarazos en adolescentes en las regiones Brunca y Huétar Caribe, que son zonas que mantienen ubicadas en la última parte de la escala del índice de desarrollo humano para Costa Rica durante el año 2015. En ese sentido, en el Ministerio de Salud en Golfito, hablaron de la importancia de este proyecto y los compromisos que se están llevando a cabo. La iniciativa de salud mesoamérica es una iniciativa país en la cual Costa Rica adoptó, junto con países de Centroamérica, compromisos importantes para la salud pública. En el caso de Costa Rica, nosotros tomamos como eje los adolescentes y específicamente el embarazo en adolescencia. A partir de ahí, se tomaron dos regiones piloto, la región Brunca y la región Caribe, para ir desarrollando actividades e iniciativas en front de la salud de nuestra adolescencia y trabajar junto con ellos, no solamente actividades de salud reproductiva, en donde hay una conciencia y responsabilidad para nuestros adolescentes y llevar información exacta y concreta, sino también desarrollar habilidades para la toma de decisiones. Esta meta se debería traducir en la disminución de dos aspectos fundamentales para las áreas de salud priorizadas en la iniciativa, como son el número de nacimientos en madres adolescentes entre 10 y 19 años y la reducción del porcentaje de mujeres con dos o más hijos antes de los 19 años de edad. Acertadas, que impacten positivamente en su desarrollo, pero también en la comunidad y en sus familias. A partir de ahí, la región Brunca y los cantones que la componen, hemos venido desarrollando esta iniciativa. Estamos en la segunda etapa, en donde la articulación interinstitucional ha sido importantísima para el impacto que hemos tenido. Bueno, les podemos adelantar que para la región Brunca ha sido todo un éxito esta cooperación que hemos tenido, no solamente con entes externos, sino también esa comunicación que hemos tenido con las instituciones hermanas. Ejemplo, PANI, CENCINAE, Ministerio de Educación Pública, Cajos de Educación y Seguro Social y otros actores que han venido interviniendo en favor de la salud de la adolescencia, en realidad. En este proyecto están incluidos los cantones de Cotobrus, Osa, Corredores Buenos Aires y Golfito.